El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano Ecuador seguirá insistiendo a Perú para que colaboren con la expulsión de ciudadanos ecuatorianos involucrados en el caso Capaco. El embalme contará con un nuevo complejo judicial. Fiscal de la Nación reveló que hay detenidos en España por el caso Odebrecht. Lleno internacional, nuevo tiroteo en el aeropuerto de Florida deja varias víctimas mortales. Saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. En este viernes 6 de enero, continuamos con la información. Ecuador seguirá insistiendo ante las autoridades peruanas para que colaboren con la expulsión de los ciudadanos ecuatorianos. Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dazún, quienes tienen orden de prisión. Varios medios de comunicación en Perú han hecho eco sobre el caso de Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dazún, acusados por el delito de lavado de activos y con orden de captura a nivel internacional. Daniel Maurate, abogado de la embajada ecuatoriana en este país, expresó que las autoridades de Ecuador seguirán insistiendo ante las autoridades peruanas para que colaboren con la expulsión de dichos ciudadanos. En el diario La República y el Comercio de Perú se señala claramente que ambos ciudadanos son buscados por la justicia ecuatoriana por haber realizado movimientos financieros de manera irregular por más de 53 millones de dólares, a través de contratos con Petroecuador mediante empresas offshore. Padre e hijo ingresaron al Perú el pasado 24 de diciembre, huyendo de la justicia ecuatoriana y con documentación falsificada. Migración los detuvo por unas horas, pero luego fueron liberados. Ahora no se conoce su paradero. Además, la acción de Avias Corpus fue concedida parcialmente y recae sobre su estatus migratorio. La Superintendencia de Migraciones de Perú apeló esa decisión, con lo cual podrían ser expulsados de ese país. Ante los nulos resultados del 30 de diciembre, el canciller Guillaume Long envió a Perú una carta expresando su preocupación, hecho que se considera como una medida fuerte en el lenguaje diplomático. La orden de difusión roja está vigente como parte del proceso de lavado de activos que se sigue en Ecuador. La revocatoria de los pasaportes y de las visas son aspectos que blindaron la situación de prófugos de la justicia, que atienden los dos pareja y con ello no pueden evadir la justicia. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Hay nuevos cambios en el gabinete ministerial. Verónica Espinosa y Catiusca Miranda asumirán el Ministerio de Salud y de Vivienda respectivamente. Los detalles a continuación. Nuevos cambios se produjeron en el gabinete ministerial del presidente de la República, Rafael Correa, a través del decreto ejecutivo 1293. Verónica Espinosa será la nueva ministra de Salud en reemplazo de Margarita Guevara, quien se desempeñó en el cargo desde noviembre de 2015. Espinosa es doctora en medicina y cursó estudios de maestría de salud pública en la Universidad San Francisco de Quito. Ocupó el viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Fue asesor y luego subsecretaria nacional de Gobernanza de la Salud Pública. Entre los cambios también se encuentra la designación de Catiusca Miranda como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, en reemplazo de María de los Ángeles Duarte. Miranda, quien es arquitecta, tiene un diplomado en salud ambiental. En su experiencia laboral consta su trabajo como directora de planificación del Instituto Nacional del MIDUBI. Ha sido segunda representante principal a la Asamblea Nacional de Arquitectos y segundo vocal del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Además, se confirmó la designación del asambleísta Francisco Agó como nuevo ministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien en la legislatura fue miembro de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Los ecuatorianos continúan recibiendo obras. Esta vez el empalme contará con un moderno complejo judicial desde febrero. El presidente Rafael Correa recorrió la obra y constató su avance. El presidente de la República, Rafael Correa, y el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, recorrieron el segundo complejo judicial y unidad de flagrancia tipo C de la provincia de Guayas, que se construye en el cantón El Empalme. Esta edificación, que al momento tiene un avance del 90%, se construye gracias al apoyo de los ecuatorianos en la consulta popular de 2011, con la que se pudo transformar el sistema de justicia del país. Yalc destacó que este tipo de unidad que lucha contra la impunidad y atiende integralmente a las víctimas se ha convertido en un modelo de referencia en la región. Esta unidad de flagrancia, que a su vez es un complejo judicial integral con todos los servicios judiciales para el pueblo del Empalme, tiene todas esas características de servicio judicial integral que lucha efectivamente contra la impunidad, que atiende integralmente a la víctima y que se ha convertido en un modelo de referencia en la región. De hecho, funcionarios judiciales de otros países nos visitan para ver justamente ese tipo de obras y tratar de emularla también en sus países. Este moderno complejo judicial que será inaugurado el 14 de febrero próximo es construido con una inversión de 5,9 millones de dólares y beneficiará a más de 83 mil habitantes del Empalme. Por su parte, el primer mandatario enfatizó que la nueva infraestructura judicial responde a todo un proceso de reforma para el buen vivir. En estos momentos, el sistema de justicia ecuatoriano es un referente a nivel regional y a nivel mundial. Lo dijo Roberto Caldas, presidente del principal tribunal, no solo de América Latina, de toda América, incluyendo Estados Unidos, Caribe, Anglosajón, Canadá. La reforma judicial ecuatoriana es quizá la más importante del mundo. Los jueces asignados a esta unidad tendrán competencia en materia civil, mercantil, trabajo, penal, tránsito, contravenciones penales, contravenciones de violencia intrafamiliar, entre otras. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El fiscal general del estado, Galo Chiriboga, reveló que uno de los principales abogados de Odebrecht está detenido en Madrid y que la fiscalía ya envió una solicitud de asistencia penal internacional a España. En el marco de las indagaciones sobre supuestos sobornos a funcionarios públicos de varios países, entre ellos al de Ecuador por parte de Odebrecht, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió al canciller Francisco Borja y al fiscal general del estado, Galo Chiriboga. El primero fue muy puntual en señalar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya recibió la solicitud de asistencia penal internacional. De manera que ahora no nos resta sino esperar que tengan el Departamento de Justicia de Estados Unidos la predisposición y la voluntad de entregarnos la información. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que según los exámenes de la Contraloría General del Estado, desde el 2003 Odebrecht ya ha celebrado 33 contratos con el estado ecuatoriano. Hemos pedido un examen especial al señor alcalde Mauricio Rodas, un examen especial de su patrimonio. Luego fue el turno del fiscal del estado, Galo Chiriboga. Durante su exposición presentó algunos resultados de las acciones emprendidas por la institución. Por petición de la Fiscalía General del Estado, que en el Ecuador, mientras duren las investigaciones, la compañía Odebrecht no podrá concursar en ningún concurso del sector público. Después reveló que uno de los principales abogados de Odebrecht está detenido en Madrid, España. Hemos enviado ya la asistencia penal a Madrid para que la Fiscalía de España pueda exactamente hacer las preguntas que la Fiscalía le ha planteado. Además, lanzó una advertencia. Vamos a exigir personalmente durante las próximas semanas a que las autoridades del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos nos indiquen quiénes son. Porque no se puede decir que en un país en donde los corruptores dan el naipe judicialmente tengamos que someternos a los acuerdos que han llegado ellos. Dentro del proceso de indagación, la Fiscalía respondió al pedido de los concejales del Movimiento Alianza País para que se conozca la participación de Odebrecht en el Ecuador desde 1987 y puntualmente en la ejecución del Metro de Quito. El Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, rechazó la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por emitir criterios en asuntos nacionales y asumir una posición de evidente injerencia política. El gobierno nacional rechaza las pretensiones de Fernando Villavicencio de victimizarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para que esta entidad se pronuncie a su favor por una supuesta afección a sus derechos, bajo el argumento falaz de que se estaría impidiendo su participación política. El Estado ecuatoriano garantiza a todos los ciudadanos su derecho a la participación electoral, siempre y cuando se respete el debido proceso y las normas constitucionales que son de igual aplicación para todas las personas con aspiraciones políticas o no. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, la CID no tiene competencia para dictar medidas cautelares, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el órgano jurisdiccional que tiene esta atribución. Es momento de una primera pausa, pero al regresar le contamos qué hospital ecuatoriano está realizando fertilización in vitro. Inicio de espacio promocional. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. El mundo está lleno de historias que han sido contadas en movimiento. No hay nada más emocionante que un viaje y saber que te diriges hacia las raíces mismas de lo nuestro y en donde lo único seguro es la línea del cielo al final de la carretera. La vida es un constante va y ven. Desde el inicio, con el Big Bang, todo empezó a moverse. Nos embarcaremos en una aventura de más de 9.000 kilómetros. Esmeraldas, Manaví, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Napo, Zamora y Pichincha. Siete provincias del Ecuador. Varias comunidades y culturas. Todo esto junto a La Consentida, un hermoso ejemplar de los años 50 con el que recorreremos los campos ecuatorianos en la búsqueda del mejor cacao del mundo. Y desde aquí, vamos a contar las historias detrás de la Pepa de Oro. El gran cacao nos enseña por qué el cacao arriba es el mejor del mundo y cómo la denominación de origen le pone un sello de calidad internacional. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Rosana Alvarado asumió la presidencia de la Asamblea Nacional mientras dura el periodo de licencia solicitado por la titular de la legislatura Gabriela Rivadeneira, quien se postuló para la reelección a su cargo de asambleísta, mientras que las funciones del legislador durante la ausencia de Rivadeneira las asumirá Marcelo Solórzano. Hasta la fecha, 12 legisladores han solicitado licencia hasta finalizar el mes de enero. La Asamblea entrará a un periodo de vacancia legislativa desde el 31 de enero al 20 de febrero. Más de 12 millones de electores, incluidos los residentes en el exterior, acudirán a las urnas del próximo 19 de febrero para decidir con su voto el futuro del país. En otro tema, la implementación del bachillerato unificado ha generado importantes beneficios para los estudiantes, pues proporciona igualdad de conocimientos y oportunidades. El bachillerato general unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Esta etapa desarrolla en los jóvenes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias para el trabajo, emprendimiento y acceso a la educación superior. Si está bien que unieran las materias para aprender más, solo una materia no podemos aprender y todo es necesario. Antes del bachillerato unificado, los estudiantes tenían que elegir una especialidad, lo cual tenía como consecuencia que se graduaban con conocimientos en determinadas áreas, restringiendo sus oportunidades futuras de trabajo y de estudios universitarios. Además, algunos planes de estudio estaban desactualizados y eran poco pertinentes para las necesidades del siglo XXI. Con la incorporación del bachillerato general unificado, los estudiantes, al momento de rendir el examen ser bachiller, les ofrece las mismas oportunidades para calificar a la carrera universitaria de su preferencia. A partir de este año, entrará en vigencia en las unidades educativas del país el Índice de Desempeño Institucional INDI, cuyo objetivo es que los planteles elaboren internamente los planes propios de mejoras de educación, para lo cual se les brindará un plazo de dos años y posteriormente será evaluado. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que existe un nuevo avance en la salud pública, pues a partir de este año el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo tiene previsto la implementación de la fertilización in vitro. Para algunas parejas, el concebir un hijo tiene complicaciones por problemas de fertilidad y el acceso a un tratamiento para lograr tener un bebé se convierte en un impedimento. Sin embargo, la salud pública ya brindará este servicio a la ciudadanía. En este año, el Servicio de Ginecología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo tiene previsto poner en marcha el proyecto de fertilización in vitro, propuesta que forma parte de la iniciativa global de Walking Egg. En Ecuador, ningún hospital público hace fertilización in vitro en sus propias instalaciones, por lo que será un hito en la salud pública del país. El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo desde hace cuatro años cuenta con una clínica de fertilidad que atiende casos de baja complejidad sin la intervención de instrumentos. A esta acuden anualmente 1.200 personas en el que el 85% de los casos lograron concebir un hijo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es momento de una segunda pausa, pero al regresar le contamos las noticias del acontecer internacional. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guarda. No eres tú, no, no soy yo, pero la cosa del mundo va al revés a la cesta. Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Expresarte. Sábado, nueve horas por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de espacio promocional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Un nuevo tiroteo se registró este viernes en el aeropuerto de La Florida, dejando hasta el momento cinco víctimas mortales. Al menos cinco muertos y ocho heridos en un tiroteo en el aeropuerto internacional de Florida. El ataque ha tenido lugar en una de las salas de recogida de equipaje de la Terminal 2 del aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood. Al parecer, hay un sospechoso detenido. Según el senador por Florida, Bill Nelson, respondería al nombre de Esteban Santiago y llevaría una identificación militar. Según diversos testimonios, el agresor habría rematado a varias de las víctimas una vez caídas. Un centenar de pasajeros junto a personal del aeropuerto fueron desalojados al exterior de la terminal en una de las pistas a la espera de que la situación estuviera controlada y el riesgo hubiera desaparecido. Más de una treintena de reos fueron asesinados en una cárcel al norte de Brasil. Esto a sólo pocos días del incidente de la cárcel de Manaus que dejó 56 muertos. Encuentran 33 presos muertos en una cárcel de Brasil. La matanza ocurrió en la madrugada del viernes en la penitenciaría agrícola de Monte Cristo en Boavista en la capital de Roraima. El domingo pasado 56 reos fueron asesinados en una prisión de Manaus. Al igual que en la matanza de Manaus algunos reos de la cárcel de Boavista decapitaron y descuartizaron a otros presos y posteriormente amontonaron los cuerpos en pasillos de la cárcel. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que la matanza haya sido ordenada por la mafia primer comando de la capital con base en Sao Paulo. Algunos de sus miembros fueron asesinados en el motín de la prisión de Manaus por orden de una banda rival. Los constantes combates han desencadenado escasez de agua y cortes constantes del servicio de energía eléctrica. Damasco sufre por agua y electricidad. Así lo denunciaron el jueves las Naciones Unidas que aseguran que los 4 millones de personas que viven en la capital siria están privados de agua desde el 22 de diciembre como consecuencia de los combates entre el régimen y los rebeldes por el control de la principal fuente de abastecimiento. Sabotear y negar agua claro que son crímenes de guerra porque son los civiles quienes la consumen y quienes serán afectados por enfermedades relacionadas con el agua si esto no se resuelve. Asimismo en Damasco solo se cuenta con 12 horas diarias de corriente eléctrica a causa de la falta de combustible para alimentar las centrales eléctricas. Hasta ahora la capital siria había permanecido relativamente al margen de la guerra civil en el país que ha dejado desde 2011 más de 310 mil muertos. La ONU aseguró que es difícil atribuir la responsabilidad de la carencia de agua a alguna de las partes en el conflicto. Aunque el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes han cesado sus combates en la mayor parte del país gracias a un acuerdo de cese al fuego los enfrentamientos han continuado en Guadivarada un sector clave rebelde donde se encuentran las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para Damasco y sus alrededores. Varios países europeos enfrentan bajas temperaturas en algunos de ellos se ha registrado 40 grados bajo cero. Una ola de frío azota Europa en Finlandia las temperaturas cayeron hasta los 40 grados bajo cero en la zona norte del país según el Instituto Meteorológico finlandés. Además estas temperaturas han coincidido con una epidemia de gripe que ya ha provocado la muerte de 21 personas. En Bosnia se espera que bajen las temperaturas hasta los 20 grados bajo cero. Las fuertes nevadas han dejado a casi todo el país bajo un manto de nieve y las previsiones apuntan que al menos durante cinco días la situación no mejore. En Italia las primeras nieves se vieron en algunos pueblos que habían sido sacudidos por los terremotos de agosto y octubre. Incluso en montañas cercanas a las localidades había un espesor de nieve de hasta 20 centímetros. En el sur del país la ola de frío aún no llegó pero se espera que en las próximas 24 horas las temperaturas caigan 10 grados. En Alemania la marejada ciclónica registrada en la costa alemana del Báltico causó inundaciones y daños importantes. Según los meteorólogos el ciclón Alex abandona Alemania y sigue su curso hacia Bielorrusia. De esta manera finalizamos la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Quédese en la señal de Teleciudadana y un excelente fin de semana. ¡Gracias!